Las notas oficiales, las coordenadas, se habían perdido contacto con la nave, pues la gente ha empezado a orar. En estos momentos podemos ver que la gente misma ha llegado a este lugar cortando velas y haciendo oración. Ha habido también vivas para la cantante que no oficial, pero por todo indica que viajaba en esta nave que está ahí. Las primeras investigaciones que logramos indagar no es oficial porque son muy importantes comentarlas. Las escuchamos de algunos militares, de algunos federales y gente experta en ese tipo de accidentes que ya iniciaron sus investigaciones. Ellos comentaron y logramos indagar que la nave desciende sin control y pues les estalla, choca con un cerro. Y esta pues queda esparcida todo alrededor de unos 400 metros a la redonda. Aquí, Jorge, pues no se puede apreciar nada de los restos, de alguna parte que sea, pues donde era la cabina o una ala, nada, nada. Pero esto quedó convertido en pedacitos, igual que restos humanos en esta área que te describo. Las personas que se encuentran en este lugar, que vemos en pantalla, ¿alguna de estas personas vio un momento en el que la aeronave se desplomó? Que pudiéramos acercarnos con ellas para escuchar un testimonio. Jorge, te comentaré que no, simplemente como son 15 kilómetros y es pura montaña, porque estamos en el corazón de la Sierra Madre, porque estas personas, algunas escucharon algún ruido, ¿verdad? Alguien percibió algún señal de algún ruido, otros platicaban que vieron que por su casa se entró un reflejo, como una luz que venía del universo, pero es todo. Es el universo. Alfonso, este incidente que le ha acercado a todo el mundo del espectáculo, el fallecimiento de la hermana diva de la banda, Jenny Rivera. Así es, y justamente esas imágenes que ahorita veíamos de nuestro compañero Brígido allá en la zona centrícola, bueno, pues ahora también nos mueve un poco y nos pone la piel chinita, porque bueno, a los que tuvimos la oportunidad de estar ayer en este concierto de Jenny Rivera, veíamos las imágenes de uno de los vestuarios que utilizó una cantante en su momento vernáculo, y vernáculo y pues sin duda, desgraciadamente aquí ya queda todo confirmado, ¿no? Para que ya sepa que tal vez de repente tenía alguna duda todavía, es parte del restaurante lo que se ve y son las primeras imágenes que están llegando también de este lugar, justamente donde cayó este avión, donde iban obviamente, por supuesto, la cantante, así como se está acompañando, y bueno, mi compañero Amarca, también estoy lista a recibir a algunos familiares que han llegado de las personas que se ven en el avión. Así es, Alfonso, sin decir ni una sola palabra, hace alrededor de 65 minutos aproximadamente, llegó Cintia Rivera, hermana del representante artístico Arturo Rivera, en los momentos más le tendremos las imágenes de su llegada al aeropuerto internacional de la ciudad de Monterrey, la terminal número uno. Fíjate, Alfonso, que bueno, pues ella llegó acompañada, como lo vemos, con el periodista Gustavo Adolfo, infante, con el rostro muy desencajado, y obviamente también algunas amigas. Ella se dirigió hacia una camioneta, Winstar Arena, que ya la esperaba a las afueras de la terminal número uno, para dirigirse al ampliato del hospital universitario, para de esta manera identificar al cuerpo de su hermano, el representante artístico Arturo Rivera. Vimos que llegó ahí con algunas personas que me estaban asustando, obviamente, esta situación está, se resulta muy difícil, por lo que, por lo que podemos ver es que, bueno, trataban de ocultarla, trataban como que los medios no se acercaban, que al final le cuento que es algo muy importante, y creo que debemos de marcar un respeto aquí con la familia. Exactamente, antes de todo, hay una línea, Alfonso, muy delgada entre lo público y lo privado, obviamente, le dimos nuestras con dolencias, el toma fugido de esta mes, y es más que evidente que no quería decir una sola palabra, pero nosotros, obviamente, lo respetamos, y se puso, bueno, pues, un poco fuerte la cosa, por llamarlo de alguna manera, ante la reacción de Cintia Rivera al posicionarle cómo se encontraba la familia. Además, al fondo...